Es de poder escribir, te necesito Ya lo sé, que aunque llore, te pida, te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero en mi corazón, oh diablos, te lo amo entender Ya lo sé, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame, y que aunque te pido, te llore, te rúgues, te implore, no vas a volver Mírame, y que aunque llore, te implore, no vas a volver Ya lo sé, que aunque llore, te pida, te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero en mi corazón, oh diablos, te lo amo entender Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame, y que aunque te pido, te implore, no vas a volver Nací en el agua caliente Después vine, después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente, gastando billete para progresar Se me empezó a ver dinero, los ángeles para mi querer Nunca falta un perro que mirando el hueso lo quiera morder En un secuestro exprés, con mis hijas de rebelde A mi familia, a mi familia, el precio no vino perfecto A quererlo por mí Deseaba estar yo también Pa' poderme los que poner Veo que me tenían respeto, sabían que completo no iban a poder No tardé pa' dar con ellos, y esa duda fui a robar De nada es al cuello, por bravo este perro lo voy a amar Llegué tumbando la cueva, el agua que la narizaba Me tenían la respuesta, el cuatro en la mesa me vine a tomar Y hubiera un inicio accionar, pero no me dio jamás Me contestó, me requise, esos proyectiles fueron mi final El calmo viene y se va, también se escucha por ahí El calmo viene y se descansa, al aire de la pared que se puede escapar